Bueno, vamos a suponer que quieres enviar un correo, pero bonito. Vamos a darle a redactar. Para, me lo vas a mandar a mí. Escribiendo las primeras letras ya sale directamente mi dirección. Asunto. Correo, bonito. Y ahora si le doy al cuerpo, voy escribiendo. Este va a ser el encabezado. En el primer párrafo vamos a escribir hechos ciertos. El ha liado. El agua está mojada. El cielo es azul. Cuando llueve me mojo. También te mojas tú. Ha salido un poema. En el segundo párrafo vamos a escribir refranes. ¿Qué es? Refrán. Cría cuervos y tendrás muchos. A quien un buen árbol se arrima, gotas caen. Más vale. Pájaro en mano. Y te sacarán los ojos. Muy bien. Imagina que quieres ponerlo bonito. En el programa te sale la barra aquí arriba. Aquí tienes un botón abajo que se llama opciones de formato. Si le das, te sale la barra, ¿vale? Para ponerle formato, por ejemplo. Seleccionas esto. Le das aquí, que es el tipo de letra. Y aquí tienes menos tipos de letra. Pero bueno. Tienes algunos. Aquí está el tamaño. Grande. Lo puedes poner en negrita. Y así con cada uno. Pero aquí le tienes que dar al botón para que te salga esto. Por ejemplo, le puedes poner subrayado. Y aquí le puedes cambiar el color. Color de fondo y color del texto. Vamos a ponerle el texto en este color. Y le puedes poner también el color de fondo. Que no veo el sentido, pero bueno. Alguien puede querer. ¿Tú le ves que haya cambiado el color de fondo? Sí, lo ves. Cosa más fea. Y puedes también ponerlo alineado a la derecha. Etcétera, etcétera. Todas las cosas que puedes hacer. Con el programa la puedes hacer con esto. Eso es citar a alguien. Nah. Es que no... Centrado. Por ejemplo, el encabezado. Lo vamos a poner centradito. Y... Y ya está. ¿Vale? Como que sepa que es lo mismo. Ya sabes seleccionar. Pero le tienes que dar al botoncito y tiene menos opciones. Aunque tiene bastantes, creo yo. Y como siempre le puedes juntar una foto. ¿Vale? Vamos a meterle al pingo. Qué bonito. Sí, sí. Sí. Te la tienes que descargar. ¿Y le doy a dónde? ¿Aquí? Aquí. Para juntar la foto aquí. ¿Y luego aquí le doy a dónde? No, no, no. Aquí. Del tirón. También le puedes de aquí insertar fotos. Pero es lo mismo. Le tienes que dar a examinar y te sale a la misma ventana. Le doy a enviar. Ponme la foto del pingüino. Sí, ya la he puesto. ¿Ah, sí? La he mandado, sí. ¿Pero no sale ahí? No, no. Ahí sale el nombre de la foto nada más. ¿No? Vale, vale, vale. Ya me enteraste. No, no, no. Ahora te la mando. Asunto. Pingüino. Creí que salía la fotito ahí en puestecito. No me sale a mí. Pingüino. Le doy aquí. Le hago doble clic sobre la foto. Y aquí me sale nada más que el nombre del archivo. Que es pingü.jpg. ¿Vale? Pero las fotos, cuando sale esto azul, es que ya está juntada. Tarda un poquito, depende del tamaño de la foto. Envía. Jato.